La Comisión Nacional de Primaria, luego de reunirse con autoridades del Consejo Nacional Electoral, candidatos del proceso y partidos políticos, decidió continuar con la autogestión de estos comicios, por lo que serán con voto manual, aunque los opositores realizaron cinco peticiones para la cooperación del CNE en la primaria. Primero, disponer de centros de votación oficiales, es decir, instituciones educativas como complemento o sustitución de algunos de los ya conseguidos. Se trataría de uno o dos centros de votación complementarios por municipio del país. Esto implicaría incorporar unos 300 o 400 centros de votación. Segundo, contar con la facilitación del CNE para informar al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y otros órganos con competencia en materia de seguridad y orden público sobre la realización de la elección primaria este 22 de octubre y establecer los enlaces que sean necesarios para favorecer el desarrollo pacífico de la jornada electoral. Tercero, prestar su apoyo mediante salvoconductos u otros protocolos similares a fin de evitar obstáculos en el traslado del material electoral. Cuarto, facilitar los contactos con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información, así como la Cancillería, a fin de adelantar los trámites requeridos para el ingreso al país de reporteros internacionales con interés de dar cobertura a la primaria. Quinto, favorecer el ingreso al país de algunos expertos electorales que serán invitados por la Comisión Nacional de Primaria para el próximo 22 de octubre. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, aseguró que de aceptar las solicitudes el CNE estaría colaborando con el proceso opositor como iniciativa ciudadana y democrática en aquello que a estas alturas del proceso puede ser provechoso para su desarrollo y culminación. El documento detalló que la organización independiente de la primaria ya avanzó en el cumplimiento del cronograma con la admisión de 13 postulaciones, el registro de más de 300.000 venezolanos en el exterior, más de 40.000 postulados a miembros de mesa que ya están siendo formados para un procedimiento de votación manual, ubicación de 3.010 centros de votación en el país, en los que funcionarán más de 5.000 mesas electorales, aprobación e impresión de la boleta de votación y está en impresión el resto del material electoral. Por lo que Casal aseguró que las condiciones de la primaria a 20 días del proceso son distintas al 5 de junio cuando se solicitó la asistencia técnica del CNE. Padres y representantes acudieron a las escuelas con sus hijos este lunes. Algunos esperaron hasta este 2 de octubre para buscar cupo. No pueden pagar una escuela privada. No, la privada no se puede, le cobran casi 100 dólares mensuales y uno no gana eso. ¿Ha ido al colegio privado y esa es la matrícula? Exactamente, 100 dólares mensuales me cobran, entonces realmente no me alcanza el sueldo para... Serían 200. Serían 200 y no puedo. Trabajadores de colegios indicaron que la afluencia de estudiantes fue baja, pero como años anteriores, progresivamente se irán incorporando. Regular, regular. ¿Pero seguramente se va retomando eso en la semana o...? Entre una semana ya debe estar retomado ya toda la asistencia al plantel, un plantel que recién ha sido remodelado. La falta de profesores mantiene en alerta a las asociaciones de padres. La presencia de maestros en nuestras escuelas, en las aulas, con nuestros estudiantes todos los días. Ese fue el reto del año escolar pasado y sigue siendo el reto de este año porque no hemos garantizado una remuneración adecuada para nuestros maestros. Del lado de la educación privada son positivos en cuanto a lo que pueden pagar a los maestros, aunque saben que no es suficiente. Nosotros estamos dando una referencia de 200 dólares, entre 200 y 250 dólares. ¿Y por qué esta cifra? Bueno, porque la cesta básica familiar está en 500 dólares, es decir, una cesta básica para alimentar o atener todo lo que lleva el componente de cinco miembros de una familia con dos ingresos. Según Fausto Romeo, disminuyó la solicitud de notas y documentos en comparación con años anteriores de representantes que los pedían para irse del país. Según la Universidad Católica Andrés Bello, cerca de tres millones de niños y adolescentes no conocen un aula de clase en este año 2023, es decir, están fuera del sistema educativo en Venezuela. En la información desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Fernando Tineo. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, mostró su apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tras los intentos del Ministerio Público por revertir los resultados de los comicios celebrados en agosto. Arevalo de León agradeció que se defiende la democracia y denunció que los trabajadores del Tribunal están siendo objeto de un presunto ataque directo del Ministerio Público. Las palabras del presidente electo de Guatemala se dan dos días después de que la Fiscalía decidiera secuestrar las actas que contenían los resultados de los comicios celebrados el pasado 25 de junio y el 20 de agosto. Mientras Arevalo de León se reunía con los magistrados, cientos de manifestantes entre campesinos y estudiantes se encontraban en las calles paralizando unas 15 carreteras de todo el territorio solicitando la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras. Desde el pasado 12 de julio, la Fiscalía ha buscado cancelar el partido Movimiento Semilla, que llevó al triunfo Arevalo de León. Para el director del Observatorio Venezolano Electoral, Luis Lander, el Consejo Nacional Electoral debe limitarse a lo que le solicita la Comisión Nacional de Primaria y no imponer su voluntad. Creo que hay que diferenciar entre el verbo deber y el verbo poder. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, si estas instancias lo solicitan, puede supervisar y apoyar técnicamente elecciones de cualquier índole en el país. Pero no es su deber. Tan no es su deber que recientemente vivimos en la Universidad Central de Venezuela la elección de las autoridades, rectores, vicerectores y secretarios y todos los decanos. Y esas elecciones fueron realizadas con la exclusiva competencia de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. La Constitución indica cuáles son las competencias exclusivas del CNE. De competencia natural del CNE y para lo cual fue creado los procesos electorales ya donde se van a concretar la elección de un presidente de la República, de la Asamblea Nacional, de alcaldes, gobernadores, consejos legislativos y en general consejos municipales. En medio de todo este panorama político, una interrogante, ¿todo terminará en el máximo tribunal del país? Sí, eventualmente hay que reconocerlo. Existe lo que se llama en Venezuela la jurisdicción electoral. Existe una sala electoral en el Tribunal Supremo de Justicia, sala electoral que debería promover la limitación del CNE en lo que respecta a sus funciones, a lo que es el ámbito natural de su función. Pero en la práctica, lo que hemos visto ya en otras áreas del ejercicio de elecciones en la sociedad civil, es que muchas veces el CNE, en otras administraciones del CNE, y puede que pase con esta administración del CNE, con los actuales rectores del CNE, planteen pues una solicitud o un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y le solicite de alguna manera algún parecer, alguna sentencia. Cuando faltan 19 días para la elección primaria, el CNE busca tener participación en la contienda electoral, mientras la Comisión Nacional de Primaria solicita su actuación parcial en el proceso. La jurisprudencia nos indica que quien termina teniendo la palabra en estos casos es la sala constitucional, quien valiéndose de ser la única intérprete de la Constitución, termina decidiendo en todos los ámbitos del país, incluyendo el electoral. Desde Caracas, para BPI TV, Fernando Tineo. La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza denunció que durante 2022 hubo un aumento en el registro de muertes violentas en el país, dado a que se reportaron un total de 9.367 casos. En promedio serían 26 diarios, 180 cada semana y 781 mensualmente. De acuerdo con el informe, se reportaron 233.298 deficiencias del servicio eléctrico en el país, un aumento del 22% con respecto al 2021. Asimismo, un déficit de agua de 61,9% y una escasez para acceder al gas de 40.6%. A esto se le suma que la población venezolana registró 81,5% de pobreza durante el año pasado. Todos estos tópicos recayeron directamente en la salud, ya que los resultados del estudio señalaron que hasta noviembre de 2022 se dieron 218 muertes por fallas de equipos y de servicio eléctrico en los hospitales de Venezuela. Sin Mordaza también hizo hincapié de la situación en tema de protestas por demandas laborales y sociales, aseverando que se reprimieron 114 manifestaciones que concluyeron con 35 personas detenidas y 21 heridas. Contabilizaron 7.032 movilizaciones durante 2022, es decir, nueve protestas por día. En materia ambiental, documentaron la destrucción de 5.134.000 hectáreas en cinco áreas protegidas, 86 derrames petroleros y se identificaron 1.781 puntos de minería ilegal cerca de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. El periodo oficial de campaña electoral para los aspirantes a la presidencia de El Salvador, entre ellos el actual mandatario Rajiv Bukele, que busca la reelección, comienza este martes y se extiende hasta enero de 2024, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. Son 13 los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de 2024, en las que también se elegirán a diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a miembros de consejos municipales, de los que al menos seis han definido candidatos al órgano ejecutivo. El opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, izquierda, antes guerrilla, es por el momento el único partido que ha presentado ante el TCE la solicitud de sus aspirantes a la presidencia y vicepresidencia. Los institutos políticos tienen hasta el próximo 26 de octubre para enviar sus solicitudes al ente colegiado para que éste revise el cumplimiento de los requisitos establecidos. En redes sociales, el partido oficialista Nuevas Ideas ya ha comenzado su campaña con el mensaje Marca la N de Nuevas Ideas, vota por Nayib Bukele. El TCE no prohíbe la campaña electoral para los aspirantes a la presidencia que no hayan presentado su solicitud. El Código Electoral establece que la propaganda electoral solo se permite cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para Presidente y Vicepresidente y dos meses antes para diputados y consejos municipales. Son más de 5,5 millones los salvadoreños convocados a participar en las elecciones generales de 2024, a los que se suman 685.026 ciudadanos que viven en el extranjero. Lo particular en dichos comicios es la participación de Bukele y su aspiración por la reelección, lo que lo convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata. La soledad en que quedaron los adultos mayores en Venezuela los hace vulnerables según la ONG Convite. Los hombres entre 60 y 70 años son las principales víctimas. Desde el año 2016 en Convite hemos venido viendo con mucha preocupación cómo las personas mayores se han ido convirtiendo en un grupo apetecible, en una víctima apetecible para el AMPA y que esto se ha traducido en que anualmente tengamos que documentar casos que muchas veces incluso en nuestra labor investigativa nos generan muchísima inquietud, muchísimo… nos llena incluso de indignación toda vez que hemos visto casos muy dantescos. El año pasado, por ejemplo, pudimos documentar cómo una pareja de personas mayores fue interceptada por delincuentes en los valles del Tui y el señor fue asesinado y posteriormente desmembrado en su propia casa. Al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, le preocupa un registro de muertes que denomina suicidios silenciosos. La soledad de los ancianos los lleva a la muerte. No sé si recuerdan hace dos años el caso de los dos hermanos que fallecieron de inanición en Puente Hierro, murieron de hambre, es decir, recientemente también una señora aquí en el recreo también falleció de idéntica forma. En muchos casos, lamentablemente, el cuido de esas personas adultas mayores se les es delegado a una persona la cual no tiene ningún tipo de fiscalización porque es alguien que le paga incluso desde afuera para que los atienda. Pareciera que la responsabilidad de muchos de los que se van se resume a pagarle a alguien para que no te dé remordimiento de conciencia pero no estás muy pendiente. La salud mental también se ha deteriorado según Convite. El 15% de los crímenes en contra de los adultos mayores son cometidos por sus propios hijos. Vale mencionar que según Convite, 19 de estos 157 crímenes contra las personas mayores de 60 años fueron cometidos por vecinos, amigos o familiares. Los crímenes sexuales también aumentaron. Desde Caracas para VPI TV, Fernando Tineo. Se amarraron con una cadena a la puerta del edificio donde se encuentra la Defensoría del Pueblo en la capital venezolana. Viajaron 10 horas desde el Estado Bolívar para solicitar al titular de este despacho, Alfredo Ruiz, interceda ante el presidente de CBG Ferrominera para que los restituyan en sus puestos de trabajo. Junto a mis compañeros injustificadamente retirados por Ferrominera por una acción injusta, arbitraria y sin justificación. Estamos en la ciudad de Caracas ya por segunda vez, dado los laxos que hicimos el mes pasado y no tuvimos ningún tipo de respuesta en el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de Industria por parte de José Félix Rivas y el ministro Torrealba. Estamos acá buscando la intermediación del defensor público para que busquemos de manera más expedita y un diálogo lo más idóneo para que nuestra reincorporación sea lo más rápido posible. Asimismo, el calvario de Rodney Álvarez continúa. Luego de estar injustamente preso por 11 años y tras ser absuelto, no lo dejan reincorporarse a la empresa. Salía absuelto y la empresa CBG Ferrominera Orinoco ni el Estado venezolano ha querido reconocer la reincorporación a mi puesto de trabajo y mucho menos me ha querido cancelar mis salarios caídos, los cuales dejé de percibir tanto yo como mi familia. Aunque fueron atendidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se mantendrán en protesta hasta que se resuelvan sus demandas. Desde Caracas para VPI TV, Fernando Tineo. Vecinos de la zona norte de la ciudad de Maracaibo protestaron en rechazo a los cortes eléctricos que se han incrementado en los últimos días en la región. En los últimos días tenemos reporte de que van más de 15 muertos en las diversas parroquias producto de la situación de la falta de electricidad. Porque una persona que sea infartada, que le falte el aire acondicionado en una ciudad donde el calor te llega a 40 y a 42 grados, ¿qué le puede pasar? Lo menos que le puede dar es un infarto. Hay otras personas que son diabéticas, entonces se les presenta una situación de coma diabético producto de la rabia que agarran por no tener electricidad. Hay circuitos protegidos, pero la pela que está recibiendo Maracaibo no es solo para alguna parte de la población. Me hago la pregunta y le exigimos, ¿es que acaso donde viven los directivos del Corpo ELECT y los familiares de ministros y viceministros están viviendo la pela en Maracaibo, los que viven aquí? Bueno, si van a liberar los circuitos, comencemos por quienes son responsables de los que estamos viviendo. Porque además, primero un tema de generación de energía, que es el tema fundamental, el tema de fondo. Entre la población más vulnerable se encuentran los niños y adultos mayores. Es por esta razón que los manifestantes resaltaron que continuarán con estas acciones hasta obtener el cese definitivo de los cortes eléctricos. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia. En el Estado Trujillo, en sus 20 municipios, son constantes las horas que pasan los sectores sin el servicio eléctrico. Consultamos a los ciudadanos y esto fue lo que nos dijeron. Para allá el servicio eléctrico es fatal, 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 nos quitan 4 o 6 horas, cada rato apagones, eso es horrible, horrible. Y el gobierno, bien, gracias. Incluso a mí se me han quemado aparatos y nadie responde, solo uno que hace el sacrificio para tener las cosas y qué más toca. En Carvajal no existe un cronograma. Hay días que se van desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Hay otros días que se van desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y otros días se van de 7 a 11 de la noche. Y otros días se van de 11 de la noche a 3 de la mañana. No hay un cronograma puesto por Corpolet para uno saber y bueno, está pendiente por lo mismo con los artefactos eléctricos. A mí se me han quemado dos televisores, de lo cual nadie responde. Y uno puede ir a Corpolet y ellos no dan respuesta. Es decir, el usuario, somos afectados. A veces están hasta 2 horas, 3 horas. Bueno, prácticamente antier, ayer y a tierno nos duró como más de un día porque se dañó unos cables, una cuchilla por ahí se dañó. Y hasta ayer en la noche fue que no la llevaron. Principalmente para las comidas que están en la nevera, eso se daña, eso se perjudica. Y yo soy perfecto, impertenso, necesito tener fresco, refresco así. Y si no hay luz, no hay electricidad, pues no hay nada. Es importante resaltar que en el estado Trujillo no hay ningún cronograma de plan de administración de carga. Ante esta irregularidad, los ciudadanos piden mayor información al respecto. Tras cumplir 10 días de huelga de hambre indefinida, jubilados de la estatal Petróleos de Venezuela denunciaron el deterioro de la salud de los manifestantes y presuntos robos de sus pertenencias. El grupo de manifestantes denunció que durante las últimas horas han sido víctimas de presuntos robos en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, mientras se mantienen en la huelga de hambre. En las últimas 24 horas han ocurrido que el día martes a nuestro compañero huelguista la delincuencia, pues, le robó sus gomas, sus botas o gomas, como llaman algunos. Como también, en el día de ayer nos llegó un compañero, un trabajador jubilado de 77 años, de apellido Soto, quien vino de forma simbólica a apoyar esta lucha, a apoyar esta huelga, ya que él es un jubilado de 77 años con 5 patologías. Más sin embargo, él quiso estar acá de manera presencial, pues, apoyarnos a nosotros que estamos en esta huelga de hace 10 días. Asimismo, debido a problemas asociados a antecedentes cardíacos, tuvo que ser retirado del grupo en una camilla, el señor Johnny Blanco, por lo cual se mantienen de manera activa a solo 5 ex trabajadores de la estatal petrolera. Dentro de líneas generales, están con los signos vitales estables, excepto el señor Johnny Blanco, que lo tengo aquí a mi lado, que tiene muchos antecedentes, cirugías de columna, cirugías por artrosis de fémur, y un antecedente cardíaco que él no conoce muy bien, pero sí lo evidenciamos con el monitor. Tuvimos que monitorizarlo, porque la frecuencia cardíaca estaba muy baja. Yo le estoy recomendando que realmente no lo veo en buenas condiciones como para continuar y pues le vamos a colocar hidratación, algo para el dolor, algo para aumentar la frecuencia cardíaca, porque está muy baja, y él me está diciendo que de verdad se siente bastante mal. Jubilados aseguraron que hasta el momento no se han presentado integrantes de la directiva de petróleos de Venezuela en el lugar y continuarán las acciones de protesta hasta lograr el pago de sus fondos de pensiones. El dirigente político Luis Ratti acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para introducir nuevas acciones en contra del proceso de primarias que lleva a cabo la oposición venezolana. Ratti indicó que su visita al máximo tribunal del país fue para anexar presuntas pruebas de irregularidades en la elección primaria al amparo introducido en el mes de julio ante la sala constitucional del organismo. Nosotros vemos con mucha preocupación que todavía el TSJ no haya dado respuesta al amparo y por eso anexamos otras consideraciones. Nosotros tenemos los argumentos legales para que el amparo constitucional que hemos solicitado ya la sala electoral genere un pronunciamiento. Con esto que nosotros hemos introducido hoy nosotros le anexamos también a esto la solicitud de un pronunciamiento inmediato. Desde la sede del Poder Judicial el dirigente hizo un llamado a que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie tras la negativa de la Comisión Nacional de Primarias a recibir asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y realizar el cambio de fecha en los comicios opositores. Cuando la Comisión Nacional de Primarias establece una posición contra el poder electoral del país contra la constitución y la ley de procesos electorales contra el derecho ciudadano y el proceso ciudadano abierto tal cual como fue convocado desde el principio y ahora por supuesto están manejando otro discurso hablan de que es un proceso interno hablan de que es un proceso cerrado y eso no es así. Que las elecciones sean bajo la propuesta las elecciones primarias sean bajo la propuesta realizada por el Consejo Nacional Electoral o no se realicen las primarias. Son dos opciones o van con el CNE o no van. Luis Ratti indicó que espera recibir una respuesta por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en máximo una semana. Cabe resaltar que a día de hoy faltan 17 días para la realización de la elección primaria de la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Irán Emejías. Un controversial proyecto de ley propuso la bancada de gobierno en el Congreso de la República. La iniciativa encendió las alarmas porque podría provocar autocensura debido a que si los líderes de las protestas y de organizaciones creen que con alguna afirmación de terceros se les vulneró un derecho, se obligará a los medios de comunicación a darles derecho a réplica. Le hemos presentado una alerta al país sobre una iniciativa legislativa del Pacto Histórico que en nuestra opinión lo que hace es vulnerar los derechos a la libertad de información de los medios de comunicación obligándolos a permitirles derecho a réplica como si fueran un partido político hablando de los manifestantes. El texto también contempla entre los 15 principios establecidos en los 44 artículos que los policías deberán avisar a los manifestantes si van a intervenir y para actuar debe ser de manera pacífica aunque haya violencia y desmanes. Está obligando a la Policía Nacional a informar públicamente cuando vayan a adelantar un operativo en el marco de una protesta y también limitando el número de hombres que pueden salir a la calle en disposición de la policía. Ninguna persona que tenga fines de marchar pacíficamente tendría que estar preocupado por cuántos hombres tiene la policía en las calles de Colombia. Nosotros rechazamos esta iniciativa. El proyecto le da un estatus superior a los medios alternativos durante las manifestaciones lo que genera dudas de las verdaderas intenciones de la propuesta. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. El Consejo Nacional Electoral anunció que desde este sábado 7 de octubre hará una jornada especial de registro electoral. Sin embargo, en el documento publicado en su página web no dio detalles de cuándo finalizará el proceso. El órgano electoral informó que desplegará 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos del registro electoral en todo el país. Además, el único documento requerido y válido para el registro electoral es la cédula de identidad. Estudiantes universitarios, sociedad civil y dirigentes políticos en diversas ocasiones habían solicitado la apertura del registro electoral de cara a la elección presidencial en 2024. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela celebró la iniciativa. Anteriormente, los estudiantes señalaron que alrededor de 2 millones de jóvenes en todo el país no han podido inscribirse en el registro electoral. Las autoridades mexicanas elevaron a 18 la cifra de migrantes muertos y a 29 los heridos. presuntamente procedentes de Venezuela y Perú por un accidente este viernes en una carretera de Oaxaca, Estado del Sur de México. El Instituto Nacional de Migración detalló en un comunicado que entre los fallecidos hay 11 hombres, dos mujeres y tres menores de edad con los dos restantes no identificados mientras que en los heridos se contabilizaron 28 originarios de Venezuela y uno de Perú. Los extranjeros fallecieron tras la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea Eco Enlace en el que viajaban 55 migrantes durante la madrugada de este viernes en el poblado de San Pablo Huixó en los límites de los estados Oaxaca y Puebla. Así lo detallaron las autoridades migratorias. El organismo anunció que otorgará tarjetas de visitante por razones humanitarias a los lesionados para que reciban atención médica y prometió monitorear la evolución médica de los migrantes hospitalizados. México y Centroamérica afrontan una ola migratoria sin precedentes hacia Estados Unidos según la Organización Internacional para las Migraciones con hasta 16.000 migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas de acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las delegaciones del gobierno colombiano y del ELN inauguraron este viernes en Bogotá el primer encuentro para diseñar la participación de la sociedad civil en el acuerdo de paz que se está negociando con la guerrilla. Esperamos un mayor compromiso con el proceso de paz que se está desarrollando y este encuentro tiene como propósito es el primero en el cual vamos a trabajar en el diseño de lo que sería la participación de la sociedad. Eso ya lo explicaremos más adelante pues es el propósito para todo el 2024 parte del 2025 y esperamos que en el primer semestre del 2025 ya haya una idea de lo que la sociedad plantea debe ser la base de este proceso el corazón de este proceso de partir de paz es la participación de la sociedad quiere decir que sea ella la que diga cuáles son las transformaciones básicas que habilitan un contexto de paz y de cambios en el país el cese al fuego si marcha bien en cuanto al cese entre las fuerzas del gobierno y el ejército de liberación nacional el proceso comenzó oficialmente el pasado 2 de agosto con la inauguración del comité nacional de participación y en el que ahora arranca una treintena de encuentros en todo el país para escuchar a diferentes sectores de la población que exponen modelos de participación del comité estatal Gracias por ver el video.